Nueva gracia de Sebastián Este ya lo tenemos grabado A ver, para talear Guau 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 Sebastián Creo que cuando crezcas No me vas a agradecer Que te esté sacando un cuerado Ay, ay, ay Pero no me importa Te ves muy lindo Ay, 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 ay Guau 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 Patalea, patalea ¿Podrías agarrarte los pies? Para la cámara Agárrate los pies como de yoga Ándale, happy baby Agárrate los pies Por favor ¿Te podrías agarrar los pies, por favor? No Hoy no quiere Bye Bye, Sebastián Adiós